Música Me llamo Ernestina y he sido profesora en centros de enseñanza media, en institutos en España durante 40 años. También he participado en intercambios y he enseñado en Estados Unidos y en Inglaterra. La situación actual en España es de crisis en Europa, y la situación de paro de los jóvenes es impresionante. Estamos participando ahora, estoy participando ahora con la asociación, la federación que dirijo, en un programa europeo sobre voluntariado. Se me ocurrió que si conseguía juntar a los jóvenes que estaban en paro, profesores, profesionales, y que no tenían nada que hacer con personas que estaban en paro de mediana edad y que querían aprender un idioma, informática, etc., sería una buena idea y efectivamente ha funcionado. Empezamos a abrir este centro gracias a la ayuda del ayuntamiento, que nos proporciona los locales, el ayuntamiento de Guadalajara, y nosotros pusimos el hardware y las personas, y el elemento humano, y nuestro trabajo como voluntarios. En realidad hemos tenido éxito, bastante éxito, porque desde septiembre se han apuntado unas 250 personas a este programa, de todas las edades. Desde 18 admitimos a sin límite de edad. Nuestros alumnos más mayores tienen 80-85 años. Pues yo soy Cristina, la profesora de informática, y llevo dando clases desde octubre por primera vez, y estoy encantada con todos los alumnos, la oportunidad que se les ofrece a ellos de aprender, y a nosotros también, de cultivar la paciencia, y de seguir en contacto con generaciones que van viniendo y generaciones anteriores. Hola, yo soy Isabel, he estudiado turismo y magisterio infantil, y yo aquí estoy como profesora de alemán. En principio vine a dar clases de inglés, y como necesitaba una profesora, pues vine aquí. También me ha servido para soltarme más, porque yo soy muy retraída, y el contacto con la gente, ver cómo aprenden el idioma, el interés que muestran, te hace crecer como persona. Y además, esta experiencia me ha servido para repasar también mi idioma, bueno, el alemán, y ha sido un despegue para buscar trabajo en alemán. Soy una de las profesoras de inglés de la asociación, bueno, otra voluntaria más. Yo soy muy nuevita en esto, y espero continuar más tiempo. Y a mí, pues la experiencia me aporta conocer diferentes gente, y practicar un poco mis capacidades de enseñar, básicamente. Hola, soy Encarma, y soy una de los 6 millones más preparados, con lo cual me interesa, por lo menos en recetarme personalmente, y que en un futuro me pueda ayudar. Hola, yo soy Javier, yo estoy ya jubilado, y entonces mi interés en venir aquí es, quizá porque tengo con la historia una deuda, que es aprender un poquito de inglés, para poder desenvolverlo un poquito en la vida, y bueno, es una forma también de agilizar la memoria, y de perder un nivel de concentración en lo que es la adaptación hoy día a los medios informáticos, y seguir siendo útil en la vida, y doy las gracias a la asociación por la oportunidad que nos está dando. Adiós, ¿de qué te has meditulado? No, estoy abriguando de inglés. ¿De clases? ¿De inglés? Sí. Bueno, hasta luego. Adiós, ¿para qué era? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Vamos, de acuerdo. A ver. ¿De los cursos? Sí. Pues, ¿qué queréis? ¿Por la mañana o por la tarde? Bueno, no sé. Queríamos informarnos a ver cómo va a hacer. Sí, ¿por la mañana o por la tarde? Hay clases por la mañana y por la tarde, y son dos horas a la semana. Y es mucha práctica, o sea, desde el principio tenéis que soltaros a uno, ¿sabes? Porque si no, no tiene sentido. La gramática ya se ha estudiado en las escuelas y hay que soltarse. Aquí también se enseña un poco de gramática, pero eso nos viene en casa. ¿Y cómo es el tema 3? Pues, nosotros no cobramos la asociación, no cobramos nada, solamente todos. Tienes que pagar una inscripción. ¿Qué más? De inglés, hay inglés, hay idiomas, francés, hay chino también. Y la mayoría, bueno, últimamente, vamos, chino que está... Es un día un futuro, es un día un futuro. Bueno, tenemos sobre todo inglés y muchas clases y alemán. Inglés, alemán y francés. Depende del que queráis y qué horarios. Es decir, tenemos horarios para la mañana y por la tarde, todo. Si queréis podéis entrar y con Samira hacéis la descripción. ¿Eh? Sí. Os dais vuestros nombres, podéis ir a clase antes. Podéis ir a clase y asistir sin ningún compromiso al que hayáis elegido. Si os gusta, os queda ese. ¿Sabes? Que no sabemos si os da... ¿Puedo pasar? Sí, sí, puede ser y ella misma os informa. Vale. Hola, soy Aisha. Soy una chica de Marruecos. Llevo 22 años aquí en España. Soy cocinera. Y bueno, vengo a las clases de informática para aprender. Pues si te salió algo en trabajo, ya lo sabes. Vas a Munich, ¿no? Bueno, pues tú, ¿estamos en contacto? En contacto por Skype. Por Skype. Podemos hablar en alemán también. Exacto. Yo voy a verte, ¿eh? Yo voy a verte, ¿eh? ¿Seguro? Sí. De paso que practico. Venga, Isabel. Que me alegro mucho de que estés. ¿Has hecho trabajo? Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues sí, Isabel empezó con nosotros en octubre. Empezó a dar clases y le vino muy bien porque no había practicado nunca. Tiene su licenciatura en alemán y también es maestra. Entonces, ha ido haciendo, ha ido presentando currículos y tal. Y, al final, pues ha conseguido una plaza en una guardería estatal en Munich. Y está muy contenta porque ya a partir de mayo empieza. Ya la han contratado.